El Colegio Adventista John Andrews Adventis Academy en Santiago de Chile inauguró el pasado 19 de febrero la segunda y última etapa de su proyecto arquitectónico. Esta permitirá la implementación de un proyecto educativo cargado de los sellos identitarios de la educación adventista. ¡Tres, dos, uno! ¡Buena gola, Dios! Bueno, estamos muy contentos de haber realizado la inauguración de la segunda parte del Colegio Adventista John Andrews, que es lo que para nosotros es el corazón, es la preparación para la vida. Aquí están todos los talleres prácticos que son necesarios y son tan importantes dentro de la filosofía de nuestra iglesia y especialmente la educación adventista. Así que esto nos tiene muy contentos. Bajo el lema Más que enseñanza, el Colegio Adventista John Andrews promueve valores y principios en cada uno de sus niveles académicos basados en la Palabra de Dios. Mira, para mí ha sido una tremenda experiencia participar de esta institución, un rol de apoderado, porque en realidad es una formación integral donde se resaltan todas las verdades bíblicas y se vive en conformidad con aquello. Es muy importante acá dentro de la comunidad educativa, el valor por las relaciones interpersonales, el respeto y una formación que incluye bastantes habilidades para la vida. El colegio en esta segunda etapa contará con una academia de música, talleres de horticultura, deporte y de acción social espiritual, con el propósito de preparar a niños y niñas en el servicio a Dios. Inaugurar un colegio más aquí en la Unión Chilena es realmente una bendición, porque es un lugar más para predicar de la Palabra de Dios. Es un lugar más para que seamos influyentes ante una comunidad y para que los altos valores bíblicos puedan ser también abordados para todo este grupo de personas que trabaja, que convive en este lugar y que viene a estudiar, que son nuestros niños. El colegio John Andrews tendrá además la posibilidad de impactar en una zona de la ciudad de Santiago, en donde hay hasta ahora poca presencia adventista. Mire, una escuela adventista es importantísima para la comunidad donde está establecida, porque está formando valores y está más allá de la vida aquí, formando personas para esta comunidad, pero está también formando personas para la eternidad. Educación es igual redención. Entonces, cuando estamos trabajando con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, estamos formándoles para la eternidad, estamos redimiendo a ellos para el cielo. Desde Santiago de Chile, para Revista Nuevo Tiempo, Jorge Atalido.